Déjame el bombo 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 Él vive, Él reina Él vive, Él reina Él se levantó, Él se levantó Él se levantó Él se levantó, 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 Él se levantó sobre ellos exhibió en vergüenza, la derrota de ellos, la derrota de ellos los avergonzó, los avergonzó porque él triunfó, porque él triunfó Él vive, él vive, y él reina, y él reina, él vive Porque él venció, porque él venció, él se levantó Porque él venció, él se levantó No está en una tumba No está en una tumba Él se levantó Él se levantó Porque él vive, él vive, él vive, él vive, él vive, él se levantó Él vive, él vive, él se levantó Él vive, él vive, él se levantó Él se levantó ¡Vá, galera! ¡Vá, vá, vá! Dale, vá! ¡Seis! ¡Cuatro! Vloje, 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 zule, zule Vloje, vloje, zule Vájale, vájalo un poquito Que no caiga, que no caiga